Reacción en Cadena De lo que ha de ser mal En sus oficinas El caso de Luis Miguel Noriega Asistente Acreditado ante la Federación Mexicana de Fútbol Ante la Liga MX Divisiones Menores, registrado Y no hubo una actualización Al tiempo Por parte del SIT El sistema que tienen Para poder llevar A cabo los partidos Los registros, etc. No lo actualizaron Están despreocupados Por presumir la Esmeralda Y presumir esto Y presumir con Nemesio Diez Y con Valentín Diez Y presumir y presumir Y el fútbol ha subido la cifra De su tiempo de juego efectivo 3.25 Centésimas de segundo más Estamos contentísimos Hemos trabajado muy bien Pero hoy Han afectado a un equipo de fútbol Que no es el mismo caso De Federico Viñas Que ahí sí no está Cayeron en una alineación indebida Aquí no se cae en ninguna alineación Indebida el Club Puebla Porque no hicieron Actualizar el sistema No, bueno Lo de Donizete ¿Se acuerdan? Hace un gran chance De tantos años contigo De la secretaria ¿Aquí qué van a decir? Los santos ejecutivos Que ganan Millones de pesos mensuales Y que no saben ni registrar Ni saben utilizar Un sistema de actualización Para poder registrar A un futbolista A un cuerpo técnico Lo que sea Que tengan cuidado Quiñones No debe ser que no esté Actualizado el sistema Y vaya a jugar el domingo O el sábado Contra las chivas Y de repente Diga la liga Que también es el delineación De vida No, ahí no se meterían ¿Verdad? Claro Que es el América Señores y señores La liga MX Está marcada con las patas No son medicinas No son elevadores Para comprar Es la liga MX Y la liga MX Que requiere De gente capaz Para poder manejar las cosas Ya han quitado otros puntos Indevidamente De un equipo de fútbol Que deportivamente los ganó Que deportivamente los ganó Les guste o no les guste Les cuadre o no les cuadre Así es Y por una falta de acción De un sistema Echan a perder Absolutamente Todo lo que se realiza En un campo de juego De verdad De verdad De verdad Es una inoperancia Una ineptitud Y hasta risa dan ¿No? Ya hasta dan risa Pero no debe estar Muy contento el pueblo ¿No? Pero no debe estar Nada contento Yo creo que La propia estructura De la liga En cuestión de equipos Porque Hoy pasó Coppola Pero mañana puede pasar Con cualquiera A ver lo del Y a ver si no sale También Que no actualizaron El sistema ¿No? O lo de Morales Con Cruz Azul Y así los produciben Así los produciben Son ineptos Y afectan Directamente A uno de los que les paga Porque son 15 Los que le pagan A ese señor Esos señores Están ahí Para que hagan su trabajo Y no lo hacen Iniciamos Reacciones Que a él ¡Suscríbete al canal!